García Linera tienen que declarar por el fraude, tienen que declarar por el vacío de poder, por la confrontación a la que han llevado a los bolivianos en 2019 y todas las matanzas de 14 años de gobierno. Ellos tienen que ser investigados por todos los hechos de sangre que hemos vivido durante 14 años de su gobierno. Por lo tanto, no solamente una supuesta citación a un caso que no existe, que es un caso de golpe, cuando en realidad se tiene que armar el caso por el fraude, por el vacío de poder y por la confrontación a la que han sometido los bolivianos. Además, dice que no habían declarado por en calidad de víctimas. En todo caso, tienen que declarar ellos en calidad de autores intelectuales del fraude, de la confrontación y de la violencia que hemos vivido.